Ven, Espíritu Santo, ven, mi Dios de amor. Ven, consuelo y descanso, ven, mi defensor. Ven, Espíritu Santo, ven, mi Dios de amor. Ven, consuelo y descanso, ven, mi defensor. Ven, dador de la vida, haz que vuelva a nacer. Ven, ven, Señor, ven, mi Dios, aquí estoy. Ven, Espíritu Santo. Ven, mi Dios de amor. Ven, consuelo y descanso. Ven, mi defensor. Ven, dador de la vida, haz que vuelva a nacer. Ven, Señor, ven, mi Dios, aquí estoy. Ven, bendador de la vida, haz que vuelva a nacer. Ven, Señor, ven, mi Dios, aquí estoy. Ven, Señor, ven, mi Dios, aquí estoy. Gracias.